Salgo de mi casa, para relajar mi mente, por la calle encuentro pana, pues siempre están presentes, estamos con los reales, pura lírica y la buena, no somos unos chamacos, pura gente vieja escuela, estamos aquí, estamos chill, con un flow muy high, como Bursley, en el ring, oh, sit in mind, traigo los poderes y a los enemigos dejare no, estamos en otro level, lo que traigo supera la ficción, rayos ya me siento chino, listo con todo el estilo, estilo de Predador High School, acabando todos con sus filos, mano, manito por acá, siempre estamos al cien, no quiero la guerra, pero yo estoy, espero ustedes también, solo hago a mi manera y me sale bien, ustedes tiren lo que quieran, yo sigo en mi ten, cuando menos te lo esperas, quedarás noqueado, comprende, todos caen, ante mi mano hojizao, espero no se asusten con la ley, mi nivel, mi habilidad para cualquiera vencer, el mundo va a saco frente a todos sin fe, mi vida mortal, no se puede contener, no se puede contener, no se puede contener, quieren derramarse, de producir, de aquellos falsos que juraron serios, que respira la fila, al fin... Cache samurai, renombre candela, la lucha constante del viejo Mandela, ni se quien yo soy, ni lo que tu esperas, y lo que reputo lo hago a mi manera, cuchilla mortal, y que con tu escuela, tirame ese sample, llego la tutela, tirame ese sample, llego la tutela, tirame ese sample, llego la tutela, el taller, el santo, el ala quien le duela, la tana violenta que te asusta, aunque no me nombre, mira, se que le disgusta, ante la cima del cielo, se que eso le frustra, mira la verdad es que suena, y esto todo se apunta, mi corona real, temblose en Kioto, murmuro, lamento que hacía que no esté, un cariño mental, aunque ya no lo noto, visiones letales de lo que soñé, sé muy bien lo que decía, el tango y el tiempo y lo que me mentía, si no fluye como yo, no es culpa mía, perdona a mi mismo por lo que sentía, aunque paso del tiempo, no logre notar, todos los que por ustedes yo me fortelen, quisiera dejar como colmillos rotos, recuerdos de aquel tiburón que un día fue, pero de a quien dijo difícil, quizá para ustedes, pa bien total, y si no importa la percha, nos vamos pa tibi, tu laguna mental, la forma al streaming, imparable tu soto, aquí mismo en tu sitio, y dejamos saber los que en vez de realidad, portame el cigarro, y también el daiquiri, cancela las cuentas, ustedes todos son pa giri, 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 resmanclas! ¡Lamatex! Gracias por ver el video.